A principios del siglo XX, Buenos Aires comenzaba a experimentar los problemas inherentes a cualquier gran ciudad del mundo. En medio de una gran bonanza económica, producto de las crecientes exportaciones y de un dinámico mercado interno, la ciudad comenzaba a sentir los efectos del crecimiento poblacional y del parque vehicular. Es así como se comienzan a estudiar soluciones para agilizar los desplazamientos, evitando los cruces ferroviarios a nivel y eliminando las interferencias para la circulación tramviaria. Hace 104 años, en 1909, la Municipalidad de Buenos Aires autoriza a la Compañía de Trambías Anglo-Argentina a construir y explotar tres líneas de subterráneo. Así, la ciudad de Buenos Aires se transformaba en la primera de América Latina, del hemisferio sur y del mundo hispanohablante en tener un servicio de transporte subterráneo masivo adecuado a las necesidades de movilidad de una gran urbe en crecimiento. 1911 fue el año elegido para dar inicio a la construcción de dos túneles, cuya excavación se realizó a cielo abierto. En aquel entonces, solo doce ciudades en todo el mundo contaban con un servicio subterráneo. Poco más de dos años después, el lunes 1 de diciembre de 1913 a las 15 y 25 se ponía en marcha el primer tren de la línea A. Se iniciaba entonces el recorrido del primer subterráneo de la mano de la Compañía de Trambías Anglo-Argentina. Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Lima, Sáenz Peña, Congreso, Pasco, Alberti y Plaza 11 fueron las primeras nueve estaciones de nuestra red. Mediante casi cuatro kilómetros comunicaban de forma rápida y eficiente a la terminal del entonces ferrocarril oeste con el centro de la ciudad bajo las avenidas de Mayo y Rivadavia. Poco tiempo después, en vísperas de la primera guerra mundial, la línea A alcanzaba el barrio de Caballito. El 14 de julio de 1914 llegaba a la que sería su terminal por más de 94 años, Primera Junta. Varios años pasarían hasta que comenzara la construcción de la segunda línea subterránea. El ferrocarril terminal central de Buenos Aires, propiedad de los hermanos La Croce, hoy Línea B, inició su construcción en 1928 gracias al aporte de financistas y contratistas estadounidenses. En 1930 se habilitaba el primer tramo entre Chacarita y Callao, íntegramente construido bajo la avenida Corrientes, y a fines del año siguiente alcanzaba la avenida Leandro Alén. Quedaría así construida por más de 70 años. Una tercera compañía se aprestaba a entrar en el negocio de los subterráneos. La Chado Pif, compañía hispano-argentina de obras públicas y finanzas. En 1934 abre su primera línea entre Constitución y Diagonal y Norte, extendiéndose a Retiro en 1936 y conformando la primera línea transversal de la ciudad. La misma une hasta hoy dos importantes estaciones terminales ferroviarias a través del centro porteño. Al año siguiente la Chado Pif abre su segunda línea, hoy la Línea D, llegando a unir el centro de la ciudad con Palermo en 1940. La tercera línea planificada por la compañía, luego llamada Línea E, comenzó su construcción en 1938 y terminó habilitándose al público en 1944. No obstante, tendrían que transcurrir 63 años desde la apertura de la Línea E para la inauguración de un nuevo trazado. En 2007 se libró al público el primer tramo de la Línea H entre 11 y la Avenida Caseros. El subterráneos es parte de la historia de la ciudad de Buenos Aires y de nuestras propias historias personales. Otros 100 años le aguardan por delante. Gracias. 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 Gracias.